Hola, buenos días señores, estamos en Tiza Es Tiza, la guagua Tiza, la 231, la que va a intercambiar por Santa Cruz Tenemos un señor con una silla de ruedas, el pobre, que quiere ir en la guagua porque como nosotros todos no tenemos dinero ¿Qué? Como todo el mundo hace un directo para notificar cosas chorras porque yo lo hago porque todos los días voy en la guagua ¿Vale? Entonces vamos a explicar la situación Entro con mi carro, el señor que quiere ir en la guagua, tiene el sillo ocupado Amablemente se rueda y me dice, cabemos los dos, el carro y la silla de ruedas para ir seguro porque eso es seguridad, un carro no se rompe y una silla de ruedas no se mueve ¿Bien? Señor caballero, chofer, nos dice que cerremos el carro porque por la seguridad de mi hijo de estar sentada aquí, queda un frenazo y me dice, ¿se le ha contado la cabeza ahí? La seguridad de mi hijo, ¿eh? Porque juegan con mis capacidades intelectuales, chupando a cojones por la seguridad de mi hijo, ¿eh? Tengo que ir sentada aquí, el carro cerrado El carro cerrado aquí, ¿cómo lo ven? Cerradito Bien Pues eso es lo que tenemos en Tiza, Canarias Que la mitad de la empresa es el cabildo insular de Tenerife el que le pagamos todos nosotros con nuestro sudor ¿Les parece bonito, verdad? Pues ahora ustedes comenten a ver qué les parece, ¿cierto? Por la seguridad de mi hijo Muchas gracias y buenos días